hola chicos chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les voy a aprender cómo hacer una armadura de tierra 100% en kraft man también funciona pero que la tierra sea un poquito más poderosa comencemos con el vídeo bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es poner el caldero poner el cubo de agua poner las semillas de cacao pintar las botas y los pantalones ahora ponemos esto y ponemos esto después de esto pongan un yunque y busquen protección esto bueno chicos aquí tienen su armadura de tierra 100% real y bueno chicos aquí tienen su armadura de tierra 100% real bueno chicos espero espero que les haya gustado el videito bueno chicos no he subido este cómo hacer servidores tres mejores servidores pero eso va a ser pronto no sé cuándo va a ser porque tengo clases y bueno chicos con este videito nos vemos en la próxima o en los vídeos de servidores porque son un servidor porque se me hace difícil un poquito hacer servidores ok nos vemos a la próxima chao chao chao